Sabemos lo que nuestra Presidenta para llevar el país adelante muchas veces sufre en esa máquina de impedir que hay en el Congreso de la Nación de algunos sectores que no entienden que si la oposición no es trabar, sino aportar para gobernar mejor. Es hora de que la justicia, de una vez por todas, se consolide. Nosotros trabajamos para tener una corte independiente. Yo hice muchísimo esfuerzo, tomé muchas determinaciones, terminé con la corte menemista. Generamos un sistema de elección de jueces absolutamente cristalino. Porque nosotros no queremos una justicia solamente independiente del poder político. Queremos una justicia independiente, no una justicia independiente del poder político y dependiente de factores de concentración económica o concentración mediática. ¿Qué es tan claro? Todos los argentinos lo saben. Le harían un bien a la Argentina que realmente las leyes del Parlamento se puedan aplicar tranquilamente, que se termine este juego de la justicia cautelar, que es una verdadera vergüenza. Justicia cautelar sobre medidas cautelares que después no resuelven nunca a nadie y sirven para trabar el funcionamiento normal de la institucionalidad del Estado. Nuestra Presidenta en la patria logró la sanción de una ley de medios democrática para que puedan nacer todas las voces, todas, para que todo el mundo se pueda expresar. Dios quiera que la pueda implementar definitivamente en su totalidad cuanto antes. Vamos a seguir instrumentando todas las políticas necesarias para que la seguridad en la Argentina paulatinamente deje de ser un problema, pero con la seguridad no se termina ni con un discurso, ni se termina quienes tienen la responsabilidad de bajando los brazos, sino se termina realmente ordenando institucionalmente todos los organismos de seguridad, colaborando como corresponde, teniendo una actitud responsable y una actitud seria, consolidando un modelo de justicia y de equidad y trabajando junto todos los argentinos y no especulando políticamente con el sufrimiento de tal o cual familiar para obtener un voto más. Nosotros eso no lo vamos a hacer, vamos a dar la batalla, vamos a dar la lucha, vamos a dar el trabajo. Una frase que dijo el General Perón cuando regresó el 20 de junio del año 1973 definitivamente a la patria y nosotros queremos en este recordatorio del General Perón con absoluta amplitud decir que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Por eso General Perón, vos que estás acompañada de nuestros mártires, que estás acompañada de nuestros mártires junto a la inmortal llama de la revolución transformadora de Argentina que lleva Perón, te decimos desde acá que con nuestras limitaciones humanas, con nuestras imperfecciones, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para llevar tu pensamiento y tu genio transformador a esa realmente revolución de cambio nacional y popular que permanentemente debe llevar el pueblo argentino. Los conflictos gremiales no deben dirimirse bajo ningún aspecto con violencia. El gobierno, todas las instituciones en general, no solo el gobierno, tienen que trabajar todos fuertemente para que los autores intelectuales, escúcheme bien, los autores intelectuales y materiales de este hecho sean severamente castigados. Yo no soy nadie para culpar o exculpar a alguien, ni culpar ni exculpar, pero confío mucho en la justicia. Y le digo acá a todos los dirigentes que me acompañan, no tengan miedo, por favor no le tengan más miedo a la concentración mediática ni a Clarín, coraje que hay un nuevo amanecer, una nueva patria, demostremos de a todos. No dejemos a la Presidenta sola en esa batalla, la tienen que acompañar todos ustedes.